¡Ahí vamos con otro nuevo corrido pariente de su gran amigo Francisco C. Díaz, del mero rancho Colotitán, Jalisco, México y H. Lefranquín! Este corrido que canto es pa' gente decidida que con mucho sacrificio dejamos tierra y familia para cruzar las fronteras. ¿Dónde se arriesga la vida? Dejamos padres queridos, otras esposas con hijos y cuando van en camino les duele el corazón haber dejado a los seres. En una mal situación Oiga muy bien mi corrido, no se me vaya a agüitar Solo quiero recordarle a los que deja atrás a nuestros seres queridos Que a Dios pidiéndole están Es un recordatorio, primo, para toda la gente latinoamericana que viene a este país a luchar Y recuerda que cuando Dios lo permita, regresemos a nuestra tierra linda y querida Y ánimo, Frankie Quiero decirte compita, no se olvide usted de ellos De los padres tan queridos, que la vida les debemos Que cuando estábamos niños Con mucho amor nos tuvieron Ya con esto me despido A ti te digo paisano, que cuando llegue el momento Tendremos que regresarnos Para alcanzarlos con vida A los seres que amamos Oiga muy bien mi corrido, no se me vaya a agüitar Solo quiero recordarle a los que deja atrás a nuestros seres queridos Que a Dios pidiéndole están ¡Gracias! 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 Gracias.